Bien hermanos, que puedo decir, por fin, después de tanto, por fin estamos en diciembre Las celebraciones se aproximan, no importa realmente de que ideología tengas Diciembre por lo general es un mes más familiar, es un mes que nos junta Y es un mes que la mayoría para nosotros es un poco más frío Te lo dice alguien que creció en un lugar donde frío son 30 grados centígrados Entonces, el caso es hermanos, que para celebrar la ocasión que por fin estamos en diciembre Buscaremos otros 7, así es, rezamos, otros 7 personajes que tengan que ver con todo lo frío, todo lo invernal Tal vez alguno que otro que tenga que ver con las celebraciones Así es hermanos, entonces, en Smash Brothers como tal, tenemos un caso muy fuerte Y ese son los Ice Climbers, hasta el mismo nombre lo dice, Ice Climbers, sin voltear a ver Y sus habilidades giran en torno del frío Pero, que otros personajes pudieran cubrir este espacio Tal vez Nintendo estaba esperando el momento perfecto y anunciarlo en diciembre Anunciarlo en esta época para combinar y tematizar Tal vez simplemente lo hagamos por diversión Así que hermanos, empecemos con uno de los más obvios personajes que utilizan hielo en todo el gaming Sub-Zero, de la saga Mortal Kombat Ahora, he hablado de Mortal Kombat antes en el canal y antes en esta sección de videos Pero si me pusiera a analizarlo un segundo Creo que Sub-Zero es el que tiene más pres de pasar No solo es uno de los pasajes más icónicos de la saga y de todos los géneros de peleas Sino que también al utilizar hielo como tal Puede mantenerse más en su ambiente o más en su elemento Sin tener que recaer en violencia gráfica Simplemente utiliza hielo, cogele al enemigo Vámonos Entonces tal vez Sub-Zero podría ser el idóneo para representar esta controversial franquicia Vámonos con hermanos que... Ok, no es tan probable que pase honestamente Pero a mi me encanta, es uno de los índices más fuertes Y tal vez debería entrar aunque sea como un espíritu Estoy hablando de Madeline, de la saga Celeste Celeste gira en torno a esta montaña Y como Madeline tiene que superar ciertos problemas Tanto externos como internos Para poder escalar esta incansable meta Que puede ser hermanos El frío, el calor de las personas El poder superarse Es un ambiente un tanto... Sentimental Y que sentimiento más fuerte que el de Navidad también puede funcionar Entonces Madeline hermanos Pudiera entrar tal vez como un espíritu Tal vez de otra manera Pero nadie lo puede discutir Que ella tiene que superar este frío, frío momento Vamos a algo más oscuro Les parece algo tan... Tan perdido en el tiempo Que muchas personas ni siquiera lo recuerdan De hecho fue un poco difícil conseguir información de ese título Y ese es el personaje de Clay Fighters ¿Alguien recuerda Clay Fighters? Este extraño juego de peleas Con estos gráficos ultra realistas En los tiempos de Super Nintendo Entonces de 4 Que honestamente es casi casi Nightmare Fuel Pero entre ellos hay un personaje Que literalmente es uno de los personajes icónicos de la saga Y curiosamente es un personaje Que es un muñeco de nieve ¿Qué mejor opción? Mr. Bad Frosty Ahora Interplay tiene sus problemas De hecho creo que ni siquiera existe básicamente Son los mismos que nos dijeron Edward Gym Pero si hubiera una oportunidad De que este juego de peleas Regresara de una u otra manera Sería bastante interesante Todavía tengo varios conocidos Que recuerdan con mucho cariño esta saga Y bueno, con justa razón En su tiempo era uno de los pocos títulos Que tenía este estilo visual Este estilo de violencia De grotesco Que sí Puede ser algo muy fuerte Para algunas personas Nightmare Fuel Pero honestamente hermanos Es tan único Que se queda con todos nosotros Para bien o para mal Ok hermanos Vamos con el Dova King De la saga Elder Scroll ¿Por qué voy directamente con Dova King? Bueno Todo este ambiente de bárbaros Todo este ambiente de En las montañas Del grito Es más un ambiente invernal Es más unos bosques duros Con pinos gigantes Tiene gigantes de hielo Entonces Al menos en ese aspecto Y me voy por el Dova King como tal Aunque pudiera haber Ciertas discrepancias Con algunos personajes Yo puedo decir hermanos Que si el Dova King Llegar a entrar Sería un gran representante De la compañía Bethesda Y mucho más de la saga Elder Scroll El siguiente no es Inherentemente navideño Ni siquiera Inherentemente invernal Pero Tiene una conexión muy fuerte Con el ambiente Inclusive con la celebración Estoy hablando de Sans Sans de Undertale O Sans Undertale Como lo quieras llamar El caso es que Sans Ya aparece como una Mieskin Ok Va Pero esto no es 100% limitante Y ¿Por qué digo Sans En una lista de invernales Si lo único que usa Es un short Unas pantuflas Y una chamarrita Bueno Sans como tal Ni siquiera sus habilidades Tienen que ver mucho Con invierno Pero El lugar donde vive Sans Snowden Esta tierra Llena de nieve Inclusive llena de Decoraciones navideñas Sería la perfecta celebración En un escenario De Smash Brothers Con excusa De que aparezcan Celebraciones navideñas Dentro del juego Vamos con uno de mis favoritos Personales de esta lista Hermanos Y ese es Kula Diamond Kula Diamond De parte de King of Fighters Ok Kula es un personaje Favorito de muchos De mis conocidos Y un favorito De los fans Su estilo de combate Es bastante único Con esta situación De que varias habilidades Son como si fuera Una danzarina Sobre hielo Una patinadora Sobre hielo Escupir hielo O soplar hielo frío Invocar pedazos de hielo Para atacar El poder tocarte Y congelarte Son una combinación Que realmente Si la tradujiéramos A moveset De Smash Brothers Pudiera ser algo Bastante interesante Y si pudiera Entrar otro personaje De la Koff O de la King of Fighters Creo que muchos De nosotros Nos iríamos Por Kula Terminamos esta lista Hermanos Con tal vez El personaje Más icónico De las nieves De parte del gaming Como tal De los tiempos de arcades De los tiempos de Bubble Bob De los tiempos De estos De los que ponemos Un peso en la maquinita Que nos sobraba De las tortillas Guiño guiño Estoy hablando De los Snow Bros Y bueno Que más puede ser Los Snow Bros Es este juego De arcade hermanos Que básicamente Ha sido trillado En más de un lugar Ha quedado Tanto en el olvido Como es un punto intermedio Porque queda en el olvido Del mercado Si ya aparece En versiones móviles Inclusive en ciertas Páginas de juegos Pero ya no tiene Esta tensión De nuevos títulos Nueva reproducción Nueva formato 3D No Realmente ha quedado Más o menos En ese limbo perdido Y Snow Bros Hermanos Sería interesante De ver en el Smash Bros Imagínate este tipo De habilidad En la que escupes Un poquito de nieve Más o menos Si me lo imagino yo Paralelo a lo que hace El Inkling Que el Inkling Te va tirando tinta Y tu poco a poco Te vas llenando de tinta Igualito El Snow Bros Te va tirando nieve Y te vas llenando Poco a poco de nieve Y vas haciendo Más lentos habilidades Te vas muriendo más lento Para solamente llegar Y rematarte Tal vez usarte Como arma Para otros jugadores Entonces quien sabe hermanos Snow Bros Ha quedado en este limbo Del tiempo Pero muchos de nosotros Lo recordamos Con mucho cariño Y bueno Es parte de las festividades El recordar Lo que nos gusta Con amor Bien hermanos Ahí están Estos fueron Otros siete personajes Invernales Para Smash Bros Tiene que ser hermanos El episodio Tematizado Para las festividades Y Si tu conoces Algún otro personaje Que tenga que ver Con este elemento Del hielo Este elemento Del frío Con gusto Pon en los comentarios Y expandamos esta lista Entonces hermanos Aquí voy a estar Todavía teniendo contenido Y les mando Un abrazo A todos ustedes Que tengan Las más felices festividades Que puedan ser felices En este tiempo Si todo el año Nos fue de la patada A todos Que al menos ahorita Tengan un poco de felicidad Pero siempre recuerden Cuídense hermanos Muchas gracias a todos Que han estado aquí Muchas gracias a todos Que han hecho comentarios Y ahora si Nos vemos la próxima Adiós